hola amigos bienvenidos al canal nada del canal de nada nada no que quería contarles una historia algo que me acabé de pasar hace diez minutillos iba yo por el vídeo y cantando esta canción algo así como soy jc y soy un buen ciudadano pero nada que iba tranquilo por el vídeo gorri con mi cacharro mi skate eléctrico tranquilito una velocidad pausada todo tranquilo de repente se me aparece una vieja bueno no vamos a hacer las cosas bien llega una señora mayor cuando yo me paro un momento y me toca si logro joven ese momento cuando me hice joven y bueno bueno no me decían joven desde aunque estoy joven estoy joven tal que sí apenas va a cumplir 36 este año pero eso joven me dice porque a nosotros los conductores que vamos por la carretera nos obligan a ir a 30 y a vosotros con esos cacharros que no lo voy a mostrar para evitar problemas pueden ir como locos vital mi primera cara fue de pero bueno para no soltarle el rollo y no ser el cuento largo de haber señora esos cacharros por ley no pueden correr más de 25 y tal 25 kilómetros por eso va a despacio entre nos ni nadie no mentira que coño de este corre que no veas tú pero por qué se lo voy a decir pues no no le corto la ilusión a la señora y por evitar problemas así que nada eso era todo un poco pasar el rato pues estoy solo y empiezo a divagar mira les muestro el paisaje y ya está hace ni qué más a decir así que me despido señores con esta bonita imagen de la ría salud bueno salud no hasta luego